Mirarte a los ojos Si no te quito tu tiempo, dame unos minutos pa' poder decir Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada Si no te quito tu tiempo, dame unos minutos pa' poder decir Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada Y aquella alegría que no conocías ahora no es nada En el mundo en tu pared, al mundo como tú no confió en la mujer Acabaste mi ser Acabaste mi ser